¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Ya me conoces, soy tu panita pinceladas. De verdad que hoy tengo un episodio bastante bastante extraño. Yo les voy a ser sinceros y estas armas yo pensé que valían caca. Valían caca pero las utilicé de una forma bastante particular y me han gustado. Déjame en los comentarios qué piensas de estas armas. ¿Te han funcionado? ¿La has probado? ¿Se las has visto a alguien? Yo de verdad que en campeón a nadie se las he visto. Comencemos con los detalles. Tienen 800 metros. 800 metros es una distancia muy buena para cuidarte de la esmulta, de los sirens, de los harpy y todos estos robots. Fíjense que son unos disparos potentes que hacen un buen daño en contra de los escudos físicos aquí abajo y también ignoran los sistemas de defensa. La recarga, puedes disparar, sí. Se recarga mientras allí vas esperando allí. No tiene un tiempo exacto. 8 segundos se carga completamente, eso sí. Pero puedes ir disparando de forma continua y de esa forma la utilicé. Yo prácticamente la bondí una metralleta. Estas cuatro armas. Le coloqué nuclear amplifier porque juego en Liga Campeón y si no hago daño no sirven. Pero yo te recomiendo que cualquier módulo que haga daño te va a funcionar. No le coloqué las están y ya vas a ver por qué. Ya te lo voy a explicar y le aumente la vida clave. Algo clave, rompe escudos porque activan muy fácil los escudos de los drones en ligas altas. Si tú estás en ligas bajas y no pasa lo mismo, colócale un... Puede ser, bueno, yo usaría como este quizás. Bastante... O quizás este, sí. Dependiendo de cómo se ve la cosa en ligas bajas, sí. Ok, hay algo en el piloto que sí tenemos que usar y es esta habilidad que puse de primerita. Se llama experto en potencia y tienes que usarla para que te diviertas como lo hice en el gameplay que vas a ver, sí. Acumula la carga más rápido. 25% se recarga esta arma con más velocidad. Ok, vamos a tener un arma que va a funcionar mucho más rápido, sí. Vámonos al gameplay, pero antes les voy a decir que vamos a regalar en este vídeo 5 de estas armas. Estas armas ya te las voy a mostrar acá. Son las que son del anclaje alfa. Sirven muy bien en los titanes como el charanga. ¿Qué tienes que hacer? Muy sencillo. Simplemente tienes que suscribirte al canal, darle a tu comentario el ID y la plataforma para que luego no haya problemas que copiaste mal algo, sí. Y de plataforma y te suscribas al canal y ya estás participando. Fíjense, acá me salió un clan. Estoy en liga campeón. Ellos comenzaron con los que. Pues sí, yo al principio les muestro que pues le meto la carga completa. Fíjense que se va cargando poco a poco, pero me deja disparar y voy utilizando todas las armas al mismo tiempo. De esa forma no la vas a utilizar porque activas muy fácil los escudos y no son castrosas. Así no te las recomiendo dispararlas todas al mismo tiempo, sí. Ojo con eso. Más adelante vas a ver cómo comienzo a dispararlas de la forma más castrosas posible. Ahí comencé. Taca, te meten en unas metralletas súper castrosas. Yo te recomendaría un dron, sí. Este dron que yo tengo, ejemplo, paraliza y suprime. ¡Uff! Súper bueno para dar soporte a tus aliados y joder a cualquier Kepri, a cualquier Siren, a cualquier Harpy, sí. A cualquier enemigo que esté ahorita en la meta, sí. ¿Por qué el Leech y por qué no el Tifon? Bueno, yo les voy a ser sincero. Tienen los mismos espacios de armas, sí. Los anclajes tienen cuatro, pero el Leech tiene algo que no tiene el Tifon y que me ha gustado bastante, sí. ¿Qué es? Bueno, yo no apoyo las naves espaciales, les voy a ser sincero. Yo no apoyo las naves espaciales y el Leech es el único que me permite protegerme muy bien de las naves espaciales si quiero campear. Porque fíjense, si me activan, ojo, si me activan una nave espacial, ¿qué hago yo? Activo el sistema de defensa de Leech y puedo repeler ese daño de la nave espacial. De verdad que eso es un plus enorme al momento. Fíjense acá, aquí me fuesen volado en pedazos porque es la nueva nave Orion y me pude salvar y aparte le mandé daño al enemigo. De verdad que eso me ha encantado. Sí, podemos usar Face Chief, etcétera, pero bueno, imagínate con la habilidad y el Face Chief tendrías doble chance de salvarte. Sí, de verdad que eso es un plus que me ha gustado mucho del Leech, por lo cual yo lo bautizo a esta combinación como el señor de los pepinazos, el señor de los pepinazos. Si te preguntas cómo disparar una a una, porque vas a decir, uy no, me voy a cansar con el dedo. No, simplemente activas una, dos, tres, cuatro y luego presionas el botón de disparar, así, el del medio y ya, listo. Súper bien. Ella sigue disparando de forma continua, gente. Y de allí lo más castroso posible. Yo le coloqué rompe escudos porque es que hay demasiados escudos, escudos AEGIS y el escudo del dron. Entonces yo dije, bueno, esta arma no va a funcionar bien si no le coloco rompe escudos. Y como no tiene un piloto, para eso le coloqué el módulo activo. Fíjense, pof, otra vez me salvé de bote a nave Orión. No los dejé que me mataran tan fácil. Sí, esta combinación, al principio yo pensaba que no hacía daño. Yo dije, no, esto no está haciendo daño, pero sí que sí hace daño, gente. Sí que sí hace daño. Fíjate, si llegas al final del video vas a ver el daño que hice y de una forma súper castrosa. ¿Qué puntuación le daría yo en Liga Campeón? Bueno, en Combate a Muerte yo le daría una puntuación extremadamente alta. Le daría por allí un 8, un 9 a esta combinación, ¿sí? En Dominio le daría un 6 y un 7 porque esta fue una batalla bastante normal. Pero en Liga Campeón hay clanes que te aparecen. Hay gente de clanes que te aparecen, no sé, con un Revenant, con un Kepri, con un Fenris. Y hacerle frente a tantos tanques con esta combinación es casi que imposible. Pero a pesar de eso, si te gusta divertirte, joderle la vida a los demás, paralizar, suprimir, todo lo que le puedas colocar al dron. Estas armas funcionan muy bien y te las recomiendo porque son muy, pero muy divertidas. Fíjate que yo, a pesar de todo, estoy campeando y fui por balizas. Di un buen soporte y bueno, aquí ya me terminaron de destruir. Déjame en los comentarios qué tal te pareció esta arma. Estoy probando la Steam, ¿sí? Si por allí me ven con mi cuenta probando la arma Steam, que es la ligera. Bueno, pues estoy viendo para ver si funciona o no funciona, ¿sí? Este Titan, yo les voy a ser sincero, de verdad que es una pérdida de tiempo. Por allí quizás, si no le hacen un buff, yo no lo usaría de pana y todo. No lo usaría. Quien use esto es por simplemente ser, no sé, fachero, le guste lo nuevo, etc. Pero mil veces mejor el Minos, mil veces mejor el Minos que este Titan como tal. No es que funcione muy mal, pero no. Para ir de frente no sirve. La mejor combinación, la escopeta, la crate, es lo que más me ha gustado. Pero no, de verdad que no me terminó de convencer este Titan porque la habilidad de sanación no funciona tan bien. No puede estanquear daño. No me gustó, de verdad, esa habilidad no me gustó para nada. Y bueno, de verdad que pues no lo recomiendo. Por eso es que no he hecho video de este Titan porque cuando algo no me gusta, yo no lo recomiendo. Simplemente eso. Y bueno, un saludo a este clan. De verdad que creo que es un clan nuevo o yo al menos nunca los había visto. Así en una escuadra completa. Si me había conseguido a uno que otro por allí, pero no me había dado cuenta que eran así tan buenos. Si, fíjense que esta batalla estuvo bastante, bastante reñida. Pero hubo gente de mi lado que estaba súper, súper también chetada. Si, ahí me salió alguien del clan Extinction. Este clan TM estuvo también bastante, bastante fuerte. Y bueno, yo con el señor de los pepinazos, jode que jode, jode que jode. Me hice casi 6 millones de daño con ese robot y este Titan. Vamos a ver el final para que te lo vaciles. Y te des cuenta que bueno, estuvo interesante. Estuvo interesante esta combinación. Me ha gustado que en primer lugar, porque me robé más kills. Fui por balizas, ojo, fui por balizas. No me quedé solamente campeando. Y bueno, por acá vamos a ver. Este es uno de los enemigos. No pise la vez que ganen MK1, fíjense. Tenían cosas buenas, a buen nivel. Estaban subiendo pues la meta nueva. Pues como todo el mundo quiere tener mucha meta nueva. Fíjense que tiene extremadamente meta nueva. Pero bueno, digamos que son las cosas que se vienen poco a poco. La gente va teniendo la meta, ¿sí? Me despido. No se te olvide participar por esto. Simplemente te suscribes al canal, ¿sí? Y dejas tu idea y tu plataforma en los comentarios, ¿sí? En los comentarios, en tus comentarios. Dejas tu idea y tu plataforma. Bye, bye.